No sé de qué día soy, yo no sé que te revís allí, que si conmigo estás conmigo Haz letras para dar la voz, yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche, una vez que estoy, solo otra vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas entender No me importa todas las letras, solo un poco de mi mujer Para ganar cuando te mandes y pienses lo que dije ayer Hay viejo, que eres un pueblo, a ti siempre me toca, te ve siempre Sembra brazos vacíos, solo un poco de la ciudad La nuestra penaza barrio, es la acuña Levantar a los franceses y conmigo, y conmigo está la acuña No sé de qué día soy, solo sé que te revís allí No sé de qué día soy, yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas entender Que ya no me importa poner las letras, solo un poco de mi mujer Mañana cuando te mandes y pienses lo que dije ayer Hay viejo, que eres un pueblo, a ti siempre me toca, te ve siempre Se agrala a los franceses y conmigo, que eres un pueblo, o sea un pueblo, o sea un pueblo, o sea un pueblo Mi mujer, que eres un pueblo, ocho pero eso me toca, te ve siempre Que hay viejo, yo sé un pueblo, que eres un pueblo, a ti siempre Quejack es el pueblo, que tú sabes todo el pueblo, que es un pueblo Tengo que decir eso, otra vez que es un pueblo, que es algo ¡Gracias! A ti te quiero decir, no te preocupes mi amor, que yo te voy a entender, que yo te voy a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!